Y que será Natalí de nosotros, tú en mi memoria, yo en la tuya, como esos pobres amantes que mientras se buscaban de una ciudad a otra llegaron a morir, complacencias del narrador omnividente, tristezas de su ingenio, justo en la misma pieza de un hotel miserable, pero en distintas épocas del año. Absurdo todo pensamiento, toda memoria prematura y particularmente dudosa cualquiera lamentación en este caso. Es por una deformación profesional que me permito este falso aullido, ávido y cauteloso a un mismo tiempo. Todo es triste, me escribes y confuso, y yo quisiera olvidarlo todo. Pero te das incluso entre paréntesis el lujo de cobrarme una pequeña deuda y la palabra Dios se diría que suena de un modo estrictamente razonable. El amor no perdona a los que juegan con él. No tenemos perdón del amor, Natalí, a pesar de tu tono razonable y este último zumbido de la ironía atrapada en sí misma como una cigarra por los niños. El viento nos devuelve a ti en Beaunieu, a mí en un París que a cada instante rompe contra toda expectativa sus vagas relaciones lluviosas con el sol, el peso exacto de nuestras palabras, de las que hicimos un mal gasto al cambiarlas por moneda liviana pequeñísima. Y este negocio de vivir al día no era más que a lo lejos una bonita fachada con angustiados gitanos en la trascienda. El viento al que jugamos, Natalí, mientras sopaba del lado de lo real en la camargue nos devuelve, extramuros de la memoria allí donde el mar brilla por su ausencia y no hay modo de estar realmente desnudo, palmerales roídos por la arena, el civilino rumor de una desolación con ecos de voces agrias que se confunden con las nuestras. Es la canción de los gitanos forzados a un nuevo exilio por los caminos de Provenza, bajo ese sol del viento que se ríe a mandíbula batiente del verano y sus pequeños negocios. Son historias también tristemente confusas. La diferencia está en que nosotros bajamos desde el primer momento el diapasón de la nuestra. Sí, gente civilizada, guardando claro está las debidas distancias, mi desventaja, Natalí, entre tu tribu y la mía. Pero Lulú es testigo del tarot. Lulú que parece haber nacido bajo todos los signos del zodíaco, antesada madrina que rigurosa vidente, ella lo sabe a todo a ciencia incierta tu amiga. Nada con los romanos y sus res gestae. El porvenir se lee bajo la inspiración de los aerolitos en la mano misma. Entre griegos no hay líneas decisivas. Una muerte que dice únicamente ella la última palabra de lo que un hombre fue. Y el temblor en las manos, Natalí, el brillo o la humedad en los ojos, el deseo.